Este es el totalmente nuevo Nissan Qashqai que llega cargado de tecnología, más amplitud y seguridad. En el exterior, la postura mejorada de la carrocería del Qashqai 2021 es más decidida, con líneas de hombros prominentes, una distancia entre ejes extendida e imponentes, rines de aluminio de 20 pulgadas introducidas por primera vez en un Qashqai. La distancia entre ejes de este crossover ha aumentado en 20 milímetros, su longitud total también ha aumentado en 35 milímetros, hay un aumento marginal de la altura 25 milímetros y el ancho ha aumentado en 32 milímetros para mejorar así su presencia en la carretera. Pero antes de continuar con este video te invito a que si te gusta, le des like, te suscribas y actives la campanita de notificaciones, así recibirás todas las novedades del mundo automotor cada vez que hagamos un nuevo video. En la parte delantera, el nuevo Nissan Qashqai 2021, luce una parrilla Nissan V-Motion ampliada, acabada en cromo con una raya secundaria de cromo satinado, para enfatizar así su presentación. Esto está flanqueado por faros delgados, full LED de matriz avanzado con luces de circulación diurna, DRL, los cuales forman el característico boomerang de Nissan. La iluminación delantera del nuevo Nissan Qashqai se ha mejorado con respecto al modelo anterior, para presentar un diseño delgado y nítido, gracias al uso de la tecnología LED. En su lateral, el nuevo Nissan Qashqai 2021, parece más atlético y dinámico, con una única línea de carácter que atraviesa el crossover, desde la parte delantera hasta la trasera, lo que le da una presencia muy horizontal a este automóvil, pero también transmite una sensación de dinamismo. En su parte trasera, vemos un nuevo diseño de portón o maletero, así como nuevos luces stop. El Nissan Qashqai 2021, no solo estará disponible con un motor de 1.3 litros, equipado con una tecnología híbrida suave o mild hybrid, sino que también presentará el debut, al menos en Europa, del e-Power, un modelo de Nissan con tren motriz innovador, que utiliza la tecnología del vehículo eléctrico Nissan Leaf, pionero en la compañía. El motor de gasolina de 1.3 litros se ofrecerá con dos salidas de potencia, una de 138 caballos y otra de 156 caballos, con una transmisión manual de 6 velocidades o una caja de cambios X-Tronic o CVT. Este solo estará disponible con el motor de 156 caballos. La potencia máxima de este motor llega a las 5.500 revoluciones con un torque máximo disponible a 270 Nm, a unas convenientes 1.750 revoluciones por minuto en las variantes X-Tronic de 156 caballos y también en la manual de alta potencia. En las versiones manuales, la caja de cambios se ha mejorado para ofrecer unas sensaciones de cambio más rápidas, directas y deportivas. La transmisión X-Tronic CVT ofrece una mejor economía de combustible y sensaciones de aceleración, gracias a las mejoras que incluyen un sistema de bomba de aceite doble, la cual es eléctrica. El sistema y power del nuevo Qashqai está compuesto por una batería de alto rendimiento y un tren motriz integrado con un motor de gasolina de 153 caballos, un generador de energía y un inversón de motor eléctrico de 140 kW de tamaño y potencia similar a lo de los vehículos eléctricos de Nissan. Esta es una solución única que combina una aceleración lineal perfecta y agradable que caracteriza a todo vehículo eléctrico, pero sin necesidad de una gran carga. En el interior, la pantalla del Nissan Connect de 9 pulgadas es más grande y de mayor resolución. Este es la puerta de entrada digital a la navegación, el infoentretenimiento y la configuración del vehículo. Es compatible con Android Auto y Apple CarPlay, además de ser inalámbrico en cada uno de ellos. También podemos disponer de un nuevo clúster de instrumento que cuenta con una pantalla de información múltiple TFT de alta definición de 12.3 pulgadas que ofrece una selección de diseño y configuración para mostrar información de navegación, entretenimiento, tráfico y del vehículo, todo controlado desde un nuevo interruptor digital y al táctil en el volante. El nuevo e innovador HeadDot Display de 10.8 pulgadas proporciona el tamaño de imagen más grande dentro del segmento. La navegación es clave en la asistencia a la conducción, así como toda la información de carretera se proyecta en el parabrisas dentro de la línea de visión del conductor. Y a ti, ¿qué te parece este nuevo Nissan Qashqai 2021? ¿Te llama la atención? ¿Te parece interesante? ¿Te comprarías uno? Déjame tu comentario y con gusto estaremos hablando al respecto. Y recuerda que si te gustó lo que viste por favor compártelo, dale like y suscríbete, de esta forma haces que el canal crezca y podamos hacer muchos más videos para ti. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!